Las autoridades municipales intensifican los controles contra la ilegalidad en el servicio público intermunicipal de los vehículos tipo taxi. La inconformidad sobre la prestación irregular de este tipo de servicio fue expuesta por parte de un grupo de representantes del gremio de taxistas ante el Consejo Municipal y la Inspectora de Tránsito y Transporte en el transcurso de esta última semana. Si las personas van a llegar a buscar un transporte, sean bus, en taxi, se acerquen a las dos taquillas, a la de Sonar y Sotransoda. Que si alguien se les arrima y les dice, no, es que aquí hay un taxi, no, que busquen a los conductores o a las dos taquillas, Sonar, Sotransoda. Otras personas los van a montar en carros particulares, en cosas donde están arriesgando sus vidas. Pidan el servicio de taxi, del servicio público que maneja todos los seguros. No se dejen llevar por personas extrañas y ajenas a que en este carro van, que este carro los lleva más barato, porque lo barato muchas veces sale caro y trae problemas. Reiteramos que ocupen a cualquiera de las dos empresas, o Sotransoda o Sonar, que prestan los servicios, que tienen todos los seguros, seguro actual, contractual, SOA y todo, que no ocupen carros particulares que están arriesgando un accidente, nadie responde. Frente a lo expuesto por esta delegación se llegó a una serie de acuerdos entre las autoridades de tránsito y los taxistas. No solo es el compromiso desde la inspección de tránsito en realizar una serie de operativos y de actividades en torno a combatir el tema de la ilegalidad en el transporte público, sino además se lograron grandes aportes por parte del gremio de taxistas en cada día mejorar su servicio, tener su documentación al día, ser puntuales en los horarios para el traslado de las personas, asimismo tratar de que se unifiquen las tarifas. Se vienen adelantando una serie de operativos, pero yo creo, Duber, que la labor más importante también radica en la comunidad. Si usted, señor usuario, solicita un servicio de transporte, sea taxi o cualquier modalidad, y llega a su puerta otro vehículo tipo particular, usted debe abstenerse de abordar este vehículo automotor. A la fecha, son ya varias las inmovilizaciones a vehículos que prestan este tipo de servicios de una forma irregular. El día de hoy, pues, precisamente tenemos un vehículo inmovilizado, un vehículo que pertenece a una empresa operadora de turismo, que también quiero hacer la aclaración, es una empresa que viene operando en el municipio, legalmente tiene sustento y piso desde el Ministerio de Transporte, pero su forma de operación no es adecuada. Se está prestando un servicio de transporte en vehículos particulares, vehículos sin los seguros y las garantías pertinentes. Entonces es el llamado a la comunidad, nos vamos a abstener, vamos a cuidar nuestras vidas, y al mismo tiempo vamos a valorar el esfuerzo que conductores y propietarios vienen haciendo en mejorar su servicio.